Están los que hablan mucho Bueno y salís con Yamila al final En serio no puedo creer boludo la guitarra que me compresa Mi papá que un auto me enfrentó el auto O sea 600 kilómetros por hora Tengo un tío boludo que tiró en estación de servicio Los que hablan poco Si... Me puse de novio Ah ¿Vos? Ah... Manuel Quiniela Los que hablan con señas No me digas que la... Hicieron de su... Oh pero Tim ¡No! ¿En serio? Me dijo... ¡Ay la la! Los que no dejan hablar ¿Puedo contar qué onda con Vero? ¿A dónde la llamaste? No, no cuentes Tipo quiero saber cómo la viviste Mira la pasé a buscar ¿A qué lugar fueron? Eso, si la pasaste a buscar O contame cómo se encontraron En qué lugar tipo O qué hicieron Pero decime tu punto de vista O el de ella Y los que hablan incompleto Estuve el otro día con... Con... O sea no estábamos solo Estaba... Estaba la... La principal gira No, no, no fuimos a... Al lugar No, no, no Nos tomamos el... 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 El...